Así se las gastan los señores del transporte público, invadiendo carriles, haciendo muchos problemas. Este es el CSZ324 de transportes del Marqués. Así se las gastan, hacen lo que quieren, se atraviesan, venía correteándose y aquí el carril lo invadió, ya no alcanzó a pasar y causando un serio problema. Instituto Querétaro del Transporte, a ver qué sanción le van a aplicar.